Con motivo de la celebración del Día Mundial del Títere, peruanos disfrutaron el fin de semana de una amena actividad en Lima, que contó entre otras cosas con un taller de títeres, así como de una feria con variados libros y revistas sobre este mágico mundo. María Vélez, presidente de la Unión Internacional de la Marioneta del Perú, aseguró que el objetivo de esta actividad es atraer a las personas al Teatro del Títere, ya que afirma es un arte ancestral que tiene más de 26.000 años de historia. El títere más antiguo del mundo fue encontrado en la República Checa, hecho por colmillo de mamut, así que en realidad es un arte ancestral que todos merecen apreciar y vincularse con él para seguir creciendo juntos. ¡Que vivan los títeres! Para que el mensaje de la obra llegue correctamente a los espectadores, debe existir un vínculo profundo entre el titiretero y la marioneta. La conexión de ambos debe ser como una especie de danza que dote de alma al títere. A fin de que genere percepción de vida a quien lo ve. Para ello, según explica Vélez, debe haber una preparación rigurosa, mística, un involucramiento con el arte mismo de la parte técnica y de lo interno, así como de los contenidos que se quieren transmitir. Por su parte, Mónica Villalba, actriz y titiritera, ofreció otros elementos de los que depende el éxito de una presentación, que trasciende la conexión entre el actor y el títere. Bueno, el títere es acción pura, entonces para que el público pueda sentir lo que transmite la historia y el títere, tiene que saber manejar la acción, la acción de la historia y la acción del personaje. Durante la actividad desarrollada en el marco del Día Mundial del Títere, participaron jóvenes y adultos, quienes crearon títeres a base de botellas de plástico y disfrutaron de la puesta en escena de algunas obras. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias 5.